Hola gente, bienvenido al canal Una vez acá, otra vez jugando este Free Fire Ya saben que yo hice un directo sobre Free Fire Pero lo hice yo otra vez a ver Y me voy a hacer una partida Y me voy a hacer una partida Espero que me haya tocado y me haya emparejado con un teléfono Ok Y me voy a hacer una partida 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 Ok No hay pistola No hay ningún arma Vamos a ver esto Ok Vamos a agarrar un carro Para dirigirnos a donde está nuestro amigo Ok Quiero que nos hayan robado Ok Quiero que nos hayan robado Y me voy a hacer una partida 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 no se puede abrir porque yo no tengo el pique ya tiene que irme si me sentí sé que por ahí hay dispar se acusa a disparar, ok si me voy a abrir mi compañero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero que no hay niña! ¡Pero que tengo todas las vidas! ¡Pero que no me trapeño! 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 ¡Adiós! Hay mucha gente ¡Adiós! 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 Bueno chicos, este... no es un directo, pero... voy a dejar hasta aquí, yo creo que ya subí hasta... hasta bronce 3 si, yo creo que sí bronce 3 bueno chicos, si quieren que ya suba a oro o no sé si... este... si quieren que yo siga grabando pues suscríbanse y denle like ¡Chao! Ok si quiere usted denle muchos likes, ok para llegar a mi meta de un millón de suscriptores ok, ¡Chao!